¿Qué tal Spartanos? Les habla Drac y ya nos encontramos jugando Resident Evil 2 Remake el cual pues bueno quiero comentarte de antemano que así es como se jugaba en la vieja escuela efectivamente me ha gustado muchísimo este pues sacada de boleto de Capcom la verdad es que no había disfrutado un juego así o había esperado un juego así desde 1998 me entusiasma bastante porque es recordar viejos tiempos con tecnología nueva esto es lo que se debe de hacer personas como nosotros como los auténticos gamers legendarios debemos de ya estar a la vanguardia no podemos quedarnos atrás vivir de la nostalgia nos puede servir en un momento determinado de la vida claro que sí pero no hay nada como volver a la vieja escuela lo único que no tiene y eso sí este se los enfatizo desde ahorita es de que no viene con cámara fija como antaño cuando jugabas en la play 1 que lejos quedó ese 1998 cuando lo jugué por primera vez en ese entonces él había jugado la versión japonesa que se llamaba biohazard porque era lo único que llegaba en ese entonces no sabía que era resident evil por supuesto había jugado el primero la versión del director esos directeur cut eran una mamada las versión en las versiones verga güey normalmente cuando andas de huachicolero si así te pasa no y pues bueno regresar nuevamente a esos personajes entrañables como pues ahora sí que clarí clarí redfield y león es kennedy la verdad es de que me agrada muchísimo estas partes por supuesto está basada es totalmente idéntica a la primera versión de resident evil 2 por supuesto que hoy lo estamos jugando en gráficos ultra en una excelente calidad fíjate que lo tuve que jugar en dx 11 la verdad es que no hay mucha diferencia ya no hay mucha diferencia entre el dx 11 y el dx 12 por tal motivo lo puse en 11 para que pudiera tomar lectura de cómo se está jugando con una tarjeta 2080 ti y lo estamos jugando con un triadripper 2990 w x el cuerpo es bueno y posteriormente posteriormente lo vamos a estamos haciendo pruebas de diferente forma de hecho después de este vídeo por supuesto vamos a jugarlo con otro tipo de modalidades para que la banda se entere si va a poder jugar este juego con diferentes y cómo se ve cómo se va a ver con diferentes tarjetas y las tasas de frames que vamos a alcanzar la verdad es que a mí me gustó bastante está muy muy guapo así y pues bueno vamos a aventarnos de corrido la historia de una de las personajes que más atractiva se me hace por supuesto es este es esta es esta niña clarí el cual pues la extrañaba ya en estos juegos y pues a mí no me gusta jugar realmente con león kennedy o con chris rithfield la verdad es de que se me hacen esos güeyes pinche bola de afeminados si no hay como jugarlo con personajes tan claramente bien definidos de una mujer así de de ovarios grandes de ahora sí que de estas estas chavas de 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 pusica de pintada raya carnal depilada chingona si este teta teta de de aureola grande carnal así de pinche pesón chingón rosadito y no hay como jugarlo con esta niña clarí rithfield por supuesto otra de las entrañables y el cual pues bueno espero espero que después del éxito que están obteniendo los de capcom con esto venga jill valentine la verdad es que un este némesis estaría de mega huevos la verdad es de que los mejores reis y del nivel y no me dejarán mentir resultaron némesis y código verónica código verónica para mí fue la culminación de resident evil y a partir de ahí lo demás fue caca y auténtica basura verga güey todo por andar en la pendeja güey fíjate que luego a veces no me gustan este tipo de historias güey porque es una forma muy pendeja de morir el normalmente les ponen nada más ahora si los zombies dan miedo y por supuesto hay que saberles tirar hijo de la chingada estoy pegando en el puto hombro bueno pues es que ya no está ya no está acostumbrado tirarle a la cabecita güey siempre hay que tirar a la cabeza no puta madre güey yo en la pinche supervivencia zombie me van a conocer como mister armagedón cabrón yo si me le voy a los huevos a los pinches zombies y a las tetas también güey si chingo no las pinches zombies me van a ver y van a decir nalguitas a la pared ahí está oh esto es puta como me me encanta güey puta madre güey me acabo de deslechar ahorita disculpen ustedes si mojé un poco el control este el mouse más que nada güey que no vaya a quedar con con sedimento toma güey ay güey ya sabes el clásico no que hay que rematar los bienes que todo mi hijo de su pinche a huevo güey eso es lo que tiene que pasar explotarles la cabecita y esa pinche parte donde tienes todos los todo el inventario está chingón güey me gustó me gustó simplemente estas partes donde a huevo güey esto es un clásico así de ponerle la llave úsala y eso puta los puzzles como me encanta este juego así se juega así se juega vamos a en la madre güey hijo de su pinche oh no mames el tendero güey ya valió verde sabes que cuando no tienes balas güey no puedes andar tirando plomo a lo pendejo güey mejor córrele ah tomadas vamos 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 ya salte de la pinche tienda que hay güey a veces el pinche león león agáchate pendeja toma güey pues bueno vamos a aprovechar estas pequeñas cinemáticas el cual pues bueno más que cinemáticas vamos ni siquiera ya lo son simplemente está corriendo el mismo juego nada más que el automático podemos observar que la calidad gráfica está muy bien desarrollada se ve que le pusieron ímpetu capcom nuevamente vuelve a dar un hitazo yo creo que va a ser el parteaguas y espero que realmente lo tomen muy en cuenta que el mercado de la nostalgia pega pero no haciendo ningún tipo de remakes basados en los juegos anteriores sino que tienen que volver a rediseñar los totalmente desde cero dando pauta a una nueva generación de gráficos de de mods de nuevas de nuevas tecnologías definitivamente ha sido una de las de los videojuegos más acertados que ha tenido en la franquicia regresamos a lo básico a lo primario lo vimos con resident evil el primero el que hicieron remake quedó muy chulo el movimiento de la cámara fija es únicamente para expertos muchos se me estaban descoleando ahí mucho niño rata no entendía por qué la cámara no se movía por qué no era libre porque así no era pendejo y así no se jugaba se jugaba así al chilazo a lo que a la cámara fija güey que te tenías tenía era más concentrado ahora sí hay muchos que le están tirando calabaza por supuesto una nueva generación de este de videojugadores el cual no comprenden que estos juegos se jugaban así ahora con este resident evil 2 la historia se complementa yo la verdad en este momento una vez que termine esta secuencia me voy a adentrar en el juego es uno de mis juegos favoritos en jugar desde la playstation one desde desde esa memorable jugada de 1998 la verdad es que no había experimentado a mí me me adentraba la historia me siento atrapado en ella jugarlo con una nalga de pezón rosado como es clarín redfield la verdad es de que me va a echar mucho muchas yemas este esta niña por supuesto la que más me prende es gil valentine si ese pinche cosplay de gil valentine me pone fota es que es gil güey o sea no mames pinche vieja huevuda que se avienta némesis cabrón yo la verdad estoy esperando por supuesto que clarín es mi heroína pero te soy honesto a mí me gusta muchísimo en código verónica la introducción que tiene código verónica eso ha sido una de las mejores cuando van a buscar a cuando va a buscar a su hermano directamente ya al corporativo de la no me acuerdo cómo se llamaba la familia de este ay se me fue ahorita el nombre de la de la familia los clarfor creo que eran los clariford algo así se llamaban estos güeyes no la legendaria familia donde todos nacen genios los hijos de su pinche madre los fundadores precisamente de umbrella si y que ellos pues bueno estén código verónica la verdad es que se vio formidable uno de los mejores videojuegos del survival horror que he podido jugar y verga güey ya van a empezar los chingadas bueno señores ya dimos mucha explicación ahora viene lo sabroso ay hijo de puta va hijos de su pinche madre viene dale 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 para atrás dale para atrás güey pero ah justamente la del camionero si a huevo güey obviamente esa parte no salió en la primera versión y ya viene puteado si lo mordió ya a mamar fíjate que se me hacía más apocalíptica la versión de jill valentine porque pues era por toda la ciudad del rey con zili y luego que te venía persiguiendo el puto nemesis no mames no me cagaba sabes quién también me gustaba mucho en este tipo de versiones cuando estaban los mercenarios puta la pinche versión mercenaria la neta que chingón estaba con los pinches rusos y todo eso no la neta a mí me gustaba el puto ruso que salía güey ese güey era la ñonga era la barrita de calabaza envuelta en huevo verga que pinche mulazo lo bueno es que trae nalga la cabrona no mames obviamente un vergaso de esos güey en la vida real primero ahorita si a lo mejor no lo sientes güey pero después vas a sentir calientito calientito y ya después no te vas a poder ni mover del chingadaso que traes a la espada todo morado ahí ay güey mira que bien se ve güey ahora sí señores en la madre güey estoy rodeado de zombies güey y no tengo balas para todos güey eso es lo chido de estos raíces de niños güey tienes que hay güey administrando la munición corre 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 los pasillos buenos para si estos pasillos te los tenías que rifar total y absolutamente a cámara fija como me acuerdo bots los callejones geniales los callejones no sabías en la vuelta de la esquina te ibas a topar y tenías que saber correr con el con el con la cámara fija porque ya ves que te cambiaba el ángulo y pues bueno por ende por autonomía tenías que aprender a andar con el joystick no o sea darle la dirección correcta y no te volvías un experto jugando varias horas el resident evil a huevo güey no si la vieja escuela no se pierde eh o sea yo todavía soy ducho en esto de los resident evil me la pelaron uff ahora que hago güey voy a buscar munición yo creo que no no creo ahí como que me diría algo medio raro pero no la experiencia me dice que tengo que llegar primero aquí a esta parte a sprites los sprites y usa huevos los que siempre te curan las las anaditas de cola munición uff siempre debes de tener tu munición a la máquina de escribir genial 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 hay güey vamos a seguir vamos a ver qué pasa aquí el expediente a ver puta madre hay que ir a huevos de la madre ese güey ya de los pocos por supuesto a mí me encanta la unidad especial stars son los mejores de los mejores son unidades de choque bien entrenados y pues eso también mola como dicen los españoles este por supuesto a mí me gusta el intro creo que uno de los mejores intros que tiene es resident evil código verónica y nemesis ese cuando este la introducción hay güey de veras si cierto como tengo la edición deluxe voy a poder agarrar la de la de la de la de samurai eddie por cierto les 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 comento fíjate que en uvem es una página el cual pues bueno les dejo la descripción en el vídeo esta página la verdad es de que me ahí estoy comprando mis juegos posteriormente que me den en steam me lo dieron mucho más económico que en el mismo steam así que te lo recomiendo en este momento lo tienen no sé si continúa la promoción chéquenlo pero si va a estar más económica es como 50% más en steam está en 1200 baros y aquí lo tenemos como en 700 pesos güey o sea si le bajas un vergaso ahí está ya guardé ya guardé ya guardé vamos a darle aquí K out verga te quise asomar hijo de su pinche güey luego así cuando te pasabas por aquí abajo güey me aventabas la luz y de repente veías una mamada corriendo una puta sombra que te cagaba fíjate que cuando anunciaron resident evil 5 el de los pinches negros este todos amorfos realmente fue el fin de la franquicia eh el fin de la franquicia estuvo ahí ya no sabían que inventar o sea una mutación del virus T o sea no 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 güey no hay como jugar o sea no hay como seguir la 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 como se llama la la historia de la corporación umbrella güey o sea realmente conocer en código verónica se desveló muchísimo acerca de como había pasado todo lo de la corporación umbrella como se habían hecho del dominio como estaba en el control aquí parece ser que habían estado dando los comunicados traspasaron todo a verga esa pinche fíjate que la banda sonora güey la banda sonora también está genial cuando lo usas tienes que para vivir la experiencia completa tienes que ponerte audífonos güey los headsets güey o sea con los Skullcandy no manches güey se puede escuchar el pinche sonidito del 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 alfiler que se cae en el agua cabrón mi puta luego te ponen los nervios de punta cabrón la verdad es que tienes que ser una situación inmersiva cuando estaba yo morro jugar en ah no estaba ya morro güey la neta no te hagas pendejo güey ya tenías pelos en los huevos güey pinche drag cuando salió este precio yo ya trabajaba güey o sea imagínate güey o sea ya ya este no ya estaba a punto de hecho ya estaba a punto de terminar la escuela cuando me compré la playstation no mames güey fue con mi primera chamba con mi primera chamba así de esas de las de las chingonas güey con mi primer sueldo lo primero que hice fue comprarme una playstation me la junté toda y luego lo dije órale fue en el 97 y mi primer me acuerdo que mi primer juego fue ay güey fue eh dragon ball fue así el primerito bueno obviamente pues había algunos otros no pero ese fue el primerito así con mi playstation ay no mames güey que pedo güey hijo de su pinche madre ya te están devorando güey no mames ya suéltalo ya suéltalo no lo saques ya que verga güey no mames es una mamada güey si rápido se tenía que morir no mames pinche clariponte verga chingao verga 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 ay no mames ahorita te pones a ver ah mira este es el esto es lo que dice como como salir a través de la estatua exactamente oh mira mamon güey bien 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 ok ok entendido va chingue su madre ay güey ay hijo de su pinche uy 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 hijo de su pinche ay toma toma cabrón correle correle corre 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 ahora si güey hijo de su pinche puta madre ya se empieza a llenar de zombis vale verga cabrón por donde por donde por donde entré ay hijos de su pinche madre de donde salen estos cabrones ay güey ay 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 corre 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 no mames güey luego si me caga que no doy con la puta salida ahí esta güey vamonos 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 Ya salte, cabrón ¡Ah! ¡No va a ver! ¡Ay! Se agarró la mano el chang No, bueno, es que ¿quién no se quiere violar? Clary Ritmi, güey Yo hasta de pinche zombie sí le doy unos arrimones ¡Toma, güey! ¡Ay, y ese güey trae unos carterpilas, güey! ¡Ay, sí! Este güey El de la primera parte Sí, cómo no, güey El pinche Marvin El Mervin, el pinche marciano Híjole Bueno, pues ya tenemos la primera parte Vamos a seguir jugándola con otras, este Con otros juegos Vamos a... con otros juegos ¡Ay, nada más esa mamada, güey! ¡Verga, güey! Oye, no estuvo mal Con la 2080 Ti Con todos los gráficos en ultra Jugándolo de puta Mega huevos Así En 4K Seguramente se juega 60 FPS Por supuesto Y este... Ha de estar genial Con todos los gráficos En super duper duper mega ultra Así se ve increíblemente de huevos, güey 244 Hz En un monitor De la misma magnitud La verdad es que se ve Bastante dinámico Muy bien empleado Una comodidad visual Muy, muy buena La verdad es que Este... Ojalá que tuviera 144 Hz Por lo menos Para que pudieran ustedes observar Cómo es la movilidad en esto Obviamente te vas a marear al principio Pero ya después agarras el pedo Y pues bueno, ahí está Ya le está señalando ¡Ah! Tus pinches dedotes, cabrón Con tu sangre y toda Pinche infectada, güey Lo que te digo No, ya se lo cargó la verga Sí, hombre Ese pinche negro Cómo me dolió, güey Yo dije No, pues ese güey está herido De un plumazo o algo así Y después cuando regresé No lo quería matar, güey Porque estaba convertido en zombie, güey O sea, hasta eso me adentré En la pinche historia En la primera parte En la original, cabrón Y después dije No, no mames, güey Pero pues es Ya después Ya para la Para Nemesis Ya era yo un pinche destructor De zombies, cabrón Ya me valía gorro Pero realmente Lo de la explosión Que iban a arrojar La bomba nuclear Para liquidar a todos Los zombies en Nemesis Ah, mejor le estaba aventando Spoiler de la tercera parte, güey Eso Y entonces Sí, mi negro Así lo haré Pues vale Uff Pues hasta aquí le dejamos Vamos a continuar Vamos a hacerlo Con otras Con otras Configuraciones De PC Para que quede Super chingón Ya tengo el super cuchillo Duper El cual se los voy a encajar En los genitales A los zombies Y pues bueno Este Vamos a probar Otras tarjetas Otras modalidades Otros procesadores Con este Genial Juego Que ha traído Nuevamente Ahora sí le dieron Al clavo Los muchachos De Capcom Felicidades Pues gracias por ver Este video Dale like Suscríbete al canal Para que yo pueda Caer más tranquilo Compártelo con un amigo Activa la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima